El Ritorio Digital, es el primer portal, conectado con la vida y con noticias de verdad. Todos sabemos que el día de San Valentín es el día de los enamorados, lo que convierte a este santo en el representante del amor. ¿Pero sabemos realmente quién fue San Valentín y por qué ha llegado a representar a los enamorados? En los países nórdicos, existen diversas teorías que otorgan a esta fecha el origen del día de los enamorados. En los países nórdicos, es durante esta fecha cuando se emparejan y aparean los pájaros, de ahí que este período se vea como símbolo del amor y la creación. Algunos creen que es una fiesta cristianizada del paganismo, ya que en la antigua Roma se realizaba la adoración del dios del amor, cuyo nombre griego era Eros, y a quienes los romanos llamaban Cupido. En esta celebración se pedía los favores del dios a través de regalos u ofrendas, para conseguir así encontrar al enamorado ideal. También, y hace muchos siglos, fue tradicional en Inglaterra la fiesta de los Valentinus, donde se elegían a hombres y mujeres para que formaran pareja. Muchas de estas parejas se convertirían en marido y mujer, y conseguían la felicidad de pareja que se espera encontrar y consolidar el día de San Valentín. Otra fuente centra en el origen de la historia de San Valentín en la Roma del siglo III, época en la que el cristianismo era perseguido. En este período también se prohibía el matrimonio entre los soldados, ya que se creía que los hombres solteros rendían más en el campo de batalla que los hombres casados porque no estaban emocionalmente ligados a sus familias. Es en esta circunstancia cuando surge la figura de San Valentín, un sacerdote cristiano que ante la injusticia decide casar a las parejas bajo el ritual cristiano y a escondidas de los ojos romanos. Valentín adquiere, por proteger a los enamorados y auspiciar bodas secretas, gran prestigios en toda la ciudad. Y es llamado por el emperador Claudio II para conocerle. El sacerdote aprovecha aquella visita para hacer propaganda de la religión cristiana y convencer al emperador para que siga los pasos de Jesús. Aunque en un principio Claudio II se sintió atraído por aquella religión que los mismos romanos perseguían, los soldados y el propio gobernador de Roma lo obligaron a desistir y organizaron una campaña en contra de Valentín. El emperador romano cambió de opinión y ordenó al gobernador de Roma que procesara al sacerdote. La misión de condenar al sacerdote la tuvo que llevar a cabo el lugarteniente Asterius. Este, cuando estuvo delante del sacerdote, se burló de la religión cristiana y quiso poner a prueba a Valentín. Le preguntó si sería capaz de devolverle la vista a una de sus hijas que era ciega de nacimiento. El sacerdote aceptó y en nombre del señor obró el milagro. El lugarteniente y toda su familia se convirtieron al cristianismo, pero no pudieron liberar a Valentín de su martirio. San Valentín fue ejecutado un 14 de febrero. Mientras estuvo encerrado, su carcerero le pidió que diera clases a su hija Julia. A base de lecciones y horas juntos, Valentín se enamoró de la muchacha. La víspera de su ejecución envió una nota de despedida a la chica en la que firmó con las palabras de tu Valentín. De ahí el origen de las cartas de amor y poemas que se envían los enamorados en la fecha. La historia de San Valentín hubiera quedado ahí si no fuera porque dos siglos más tarde la iglesia católica la recuperó. Por aquel entonces era tradición entre los adolescentes practicar una curiosa fiesta pagana derivada de los ritos en honor al dios Lupercus, dios de la fertilidad que se celebra el día 15 de febrero. Era un sorteo mediante el cual cada chico escogía el nombre de una joven que se convertiría en su compañera de diversión durante un año. La Santa Sede quiso acabar con esta celebración pagana y canonizó a San Valentín como patrón de los enamorados. El cuerpo de San Valentín se conserva actualmente en la basílica de su mismo nombre que está situada en la ciudad italiana de Terni. Cada 14 de febrero se celebra en este templo un acto de compromiso por parte de diferentes parejas que quieren unirse en matrimonio al año siguiente. Sea como fuese, San Valentín se ha convertido en el patrón de todos los enamorados y de todas aquellas personas que quieren tener una pareja. Los comerciantes se han hecho eco de esta festividad y la han convertido en un día perfecto para aumentar las ventas. Flores, postales, poemas de amor, dedicatorias, bombones y regalos de todo tipo se realizan este día al ser requerido para demostrar su amor y amistad. Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada. Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada. Gracias. 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 Gracias.